Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Anthony Bley y aquí estamos de nuevo en The Floating Shadow Island, capítulo 2. Y bueno, nos quedamos por aquí y... Vale, ¿qué íbamos a hacer? Oh, se está haciendo una noche, ¿en serio? Tras el fail del primer capítulo, que estuvo bien bien, volvemos y... ¿En serio? ¿En serio? Madre mía, un Spider-Yokey, tío. En fin, bueno, lo que iba diciendo después del primer fail... Esperemos que no lo volvamos... Vale, he escuchado lo que podría ser mi salvación, he escuchado una oveja... ¡Ah, claro, la oveja rosa! Sí, 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 la oveja rosa, ya está. Vale, 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 corre, corre. Encuentra la salida. Vale, por aquí. Estoy yendo con sí, porque ya no me fío de nada. Vale, vale, vale. A ver si encontramos la oveja rosa. Vale, de... ¡Oh, sí, 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 sí. Vale, eh... Vale. Espada. Por aquí, palo. Y... Por aquí, por aquí... Y por aquí... No. Vale. Aquí, aquí y aquí. Espada de piedra, perfecto. Y con esto... Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer... Así. ¡Uh! Madre mía la demo que hay ahí, eh. A ver, un pasito pa'lante. Así. Y ahora... ¡No! Pues ya me dirá cómo bajo yo ahí. Vale. Y... Bueno, eh... ¡No, claro! Si despaunea. No, 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 no. Ah, vale. Hay que bajar, hay que bajar. Hay que bajar. Cago en todo. ¡Oh! ¡Qué fallo! Eh, vale. Eh, con el lag. Vale, un momento. Me voy a poner esto en Tiny. Bien. Para que me vaya bien. Y así no caerme. Vale, bien. Así. Eh... Esperamos... Esperamos que no haya un zombie con Campy Kaplu. Porque es que si no, ya la tenemos claro. Ya vamos. Y no haya cogido la lana y... Vamos a ver. ¿Para qué hablo? O sea, yo... ¿Por qué hablo, tío? O sea, ¿alguien puede tener más mala suerte que la que estoy teniendo en esta serie? Por favor. No, tío. Es que me cago en mi suerte y me... ¿En serio? Ah, no, no. Vale. Vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Dónde está el zombie? ¿En serio? ¿En serio? Vale. Me está disparando ese... Vale. Quiero el zombie de la lana rosa. Vale. Lo tenemos ahí. Lo siento mucho si he usado otra vez el zoom del Lost Define. Pero es que... Pasan unas cosas... Oh, sí, sí, sí. Peta, peta. No, 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 no. Vale, vale. A ver si se puede cargar el esqueleto los zombies. Vale, vale. Bien. Bien, bien, bien. Sí, sí, se está cargando. Y allí está el zombie. Vale, vale. Cáete, cáete. Vale, vale. El esqueleto ese es nuestro aliado. Nos está ayudando a... A derrotar a la horda maligna. De mod. Y... Lo está haciendo bastante bien, por lo que veo. Y esa araña dirá... Está haciendo así con la cabeza. No. ¿Por qué? Porque no te puede alcanzar. Vale. Quiero que me arrepiente a los zombies. Bien, bien, bien. Le ha dado el telar a la rosa. Bien, bien. Mirad cuántas flechas hay ahí. Vale. No, no. Se ha ido para allá. Bueno, vamos a avanzar hacia... Vamos a avanzar, vamos a avanzar. Nos vamos a quedar aquí toda la noche. Esperando a que ocurra un milagro. Toma, toma, toma. Sí, 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 sí. Se están peleando. Perfecto. Wow. Vale, vale, vale. Ya me está sonriendo la buena fortuna. Y... Vale, 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 vale. ¿Eres tú, zombie de lana rosa? ¿Eres tú, eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres you? ¿Eres tú? No. Sí, sí, pero ese sí. Vale. Lo que voy a hacer... Oh, madre mía. Fuera, fuera. Vale, vale. Se están suicidando a ellos. Se están empujando. Se están dando en la... En la de estas. Y... Vale. ¿Dónde está el zombie? Vale, sigue ahí. Vale. Necesito que pete un zombie. O sea, ahora mismo necesito que pete un zombie. Vale. Sí, sí, se están... Vale. Ya ha muerto. Aquí está el zombie de lana rosa. Vale, a ver. ¡Oh, sí! Un CD. Vale. Eh... Bueno. Vamos a esperar a que el esqueleto haga su trabajo. Vale, vale. Aquí. Espérate, me voy a poner más aquí. Para que dé al zombie. Vale, 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 vale. Perfecto. ¡Toma! Sí. Vale, ahí está. Vale, creeper, no pet. Vale, tío. ¿Ahora por qué está ese creeper? Vale, ha muerto el creeper. ¿Dos CD? Vale, vale. Se están peleando. Es mi oportunidad. Vale, 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 vale. Fuera, 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 fuera. Fuera, 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 fuera. Vale. Me la juego. Me la juego. No, no me la juego. Vale. Fuera, fuera, fuera. Fuera, 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 fuera. Fuera. Vale. Se ha muerto. Eh, me ha dado, me ha dado. Me ha dado. Vale, se ha muerto. Vale, vale, vale. A ver, hacemos así. Hacemos sin Hacemos sin Hacemos Sin, así Y así, vale, vale, vale Subimos, 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 subimos Subimos, subimos, subimos No, 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 no Quita, 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 quita Bien, 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 bien Oh, vale Uh Vale, 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 vale Bien, bien, bien Nos hemos salvado y está saliendo el sol Perfecto, vamos a dormir Vamos a dormir, vale No, ¿dónde está la mesa de craster? Me la he dejado arriba Corre, 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 corre Vamos a hacernos la cama, vamos a hacernos la cama Bien, 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 bien Eh, así, 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 así Vale, aquí está Vamos a hacernos la cama rápidamente, vamos a dormir Así Y así guardamos el de este Spawn point este Vale, nos hacemos la cama Y dormimos rápidamente Eh, no, aquí no Eh Corre, corre, pica, 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 pica Aquí, aquí Y aquí Uff Vale, 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 vale Uff Lo hemos conseguido Menos más Y por... De momento va a ser Va a ser esta nuestra base Vamos a dejar la cama ahí Y vale Tenemos un disco Y no sé si nos ha dejado otro Porque también se ha muerto un creeper Por culpa del esqueleto Así que Eh Vamos a... Vamos a ir para abajo A ver Vamos a picar para abajo Uff Vale, menos más Madre mía Vaya noche Vaya noche de pica Vale, hacemos así Hacemos así Vale, se ha tepeado un enderman Vale, allí está el otro disco Vale, vale, vale Wow, de drops No Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale No, no, no Vale Bien, 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 bien Cuidado con el vacío Oh, madre mía Ese full oro Completo encantado A ver, a ver, a ver O sea ¿Cuánto me ha quitado? Madre mía Me ha quitado Oh, bastante vida, eh De un golpe Bueno, no pasa nada Vamos a recoger nuestras cosas Ay, vale Seguimos Seguimos para abajo Dame a hueso Sí Vale El disco no se ha perdido Oh, sí Raydrop Pero no ha sido el pito Oh, sí, 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 sí A ver Fire Protection 2 Wow Guay, guay, guay No, no pete las cosas No pete Más cosas Bueno Vamos a recuperar Lo que Vamos ¿Cómo lo hacemos? Vale Y ahora Recogemos las cosas Aquí 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 Y aquí Vale Ahora está No sé si está el otro creeper No, no está Perfecto Uf, vale Ya hemos recuperado todo Bueno, hemos perdido bastantes cosas Pero El CD El CD El CD se ha perdido Pues sí Se habrá caído Bueno, tenemos uno Ja, ja, ja Y What Apareció El Enderman este de repente Bueno, vamos a recoger Ah, no Sí, está allí Joder Anda aquí yo también Vale Hacemos sin Recogemos esto Madre mía Vaya 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 Vamos, ya me caigo ya Y ya Y remate ya Eh, vale Vale, vale, vale Uf, vale Lo tenemos todo Casi todo Y vale Tenemos un Raydross Aunque sea de oro Pero Bueno, ha sido un Raydross Está bien Y vamos A proceder ahí A la base Y vamos a hacer un cofre Ya, porque estoy ya harto De perder las cosas Eh, aquí 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 Madre mía Tenemos bastantes bloques Eso es bueno Así, así, así Aquí también Y todavía estoy escuchando Estos mods De aquí De la montaña Que tiene que haber Alguna parte hueca De la montaña Para que su Hitbox Pues Pertenezca Bueno Que haya dos de espacio A ver ¿Dónde estaba? Aquí, aquí, aquí ¿A dónde estaba la base ahora, macho? Ahora no me acordaré A ver Vale Uy Madre mía Qué susto Vale, aquí está Hola Hola, muy buenas A todos Espérate, espérate 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 Porque va a petar El creeper Y Vamos a ver Vale, a ver si peta Hola Me ha dado Me ha dado Me ha dado Me ha dado Me ha vuelto a dar Vale Bueno, vamos a ver Dónde está la base esta Dejamos la Las cosas estas Antes de adentrarnos ahí Madre mía Madre mía Doble disco Raidro Bien, bien, bien Está bien A ver Hacemos así Y no he encontrado la base Bueno, si picamos Si picamos Si picamos para abajo Pero esta vez de dos Vale, por favor Porque no quiero morir Otra vez A ver Y así encontraremos la base Rápidamente Madre mía Vaya Vaya serie Vamos Una serie Con mala suerte Vamos Lo que no está dicho Y encima la gao Vale A ver Hacemos sin Hacemos sin Hacemos sin Hacemos sin Vamos a hacer dos Que sea más rápido Vale Aquí tiene que estar La cueva esa Que no sé Habrá Nomás un cofre Vamos a ver Tiene que estar Por aquí A ver si lo encontramos Ya Vale 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 Pues está Bastante más Para abajo A ver Si lo encontramos Ya No A ver Vamos a picar Para acá Si 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 es que creo que Lo hemos hecho Muy para acá A ver Vale Está ahí Aquí Si Vale Eh Bien Vamos aquí Tengo madera Vale Vale Como lo hacemos Aquí no hay árboles ¿Dónde está el sol? Se está Está allí Vamos poniendo Estelfar A ver ya A ver Así Para que carguen los chums Vale Allí tenemos Esa la isla más cercana Vamos a ver Para saber que aquí está la entrada Voy a poner Esto aquí mismo Esto aquí mismo Y bueno Ahora hay que bajar sin matarnos Vamos a mover Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Vale Perfecto Vamos ahí A talar un poco de madera Que nos falta Que nos falta Así 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 Y me caigo A ver Vamos a coger bastante Ya tendremos Así Y me quiero hacer un cofre Y guardar así Lo más importante Para que así no pierdas Cada vez que muera Las cosas Tenemos dos discos A ver ¿Puede ser este el disco wey? Sí El disco wey Y el disco trece Está bien Está bien Siete maderas Perfecto Mira pues Vamos a regresar Me está yendo lagado Voy a ir con cuidado Por aquí Y así Vale Vamos a volver Pim pam pum Y ahí está La de esta Vamos a subir directamente Así Con un pilar A ver si nos ahorramos Tienes que hacer Por aquí Por acá Por aquí Vale Aquí 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 Y aquí Perfecto Venga pues vamos a refinar La madera Y claro Es verdad El carbón no hay Para hacer las cosas Pero bueno Ahora mismo Como no hay mena Pues Vale Vamos a colocar La crafting table Aquí Vamos a hacer No Palos no Un cofre Sí Y vamos a guardar Lo importante Aquí Vale Esto 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 Bueno vamos a guardar Esto Ahí Perfecto Y vamos a ver Cómo está Del día A ver Dónde está el sol Vale Está Coleciendo La cueva La habíamos encontrado Aquí hemos dicho Me voy a hacer Una espada de piedra O bueno no Voy a hacer una cosa mejor Me voy a suicidar A ver Ahí Y aparecemos aquí Con la vida Y la de esta tope Vamos a ver Nos hacemos ahora Una espada De piedra Aquí Por aquí Por aquí Y no tengo piedra Sí No tengo piedra Pues vamos Ah bueno Si tengo Si tengo el pico este A ver Tengo aquí el pico Vamos a picar piedra aquí Vamos a picar uno y dos Y se cae Ay Eh Voy a dormir Voy a dormir Que no me fío ya A ver Uy Aquí De cabeza Ah claro Vamos a ver Hacemos así Así A ver Voy a ir con el pico A ver Peta 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 Hola ¿Qué? Peta 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 Bueno Y no petará Y no peta Tío Peta Ahí está Vale Ya tenemos vía libre Y nos tira el esqueleto Vale Vale Está ahí No le doy Fuera Toma Se ha muerto Ahí está Vale Queda un esqueleto creo Si no lo ha matado el creeper Vale A ver Uh No ha tirado De bastante harto Si Si A ver Aquí Eh En serio No hay nada Un hueco nada Madre mía Me creía que iba a haber un cofre o algo Bueno pues Vamos a dormir Vamos a dejar aquí el segundo capítulo Que creo que se ha Alargado un poco No sé si se habrá alargado mucho Pero Esperemos que no En serio Bueno pues Lo dejamos aquí entonces Así que nada Espero que Que os haya gustado este segundo capítulo Que le deis a like Os suscribáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Y no puedo dormir Porque hay monstruos cerca Pero que es monstruos Si aquí hay más montaña Oh Y anda que Pedazo de capítulo hoy Eh Si 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 Pedazo de capítulo Que le deis a la